Pues vayamos. Físico-biológica, semana 11, siguiente, sesión 31, 9, mecánica cuántica. Teoría onterrataria de la luz, eso ya lo hemos visto. Esa es la teoría cuántica de Planck, postulado de Antoglín. ¿Eh? El gato de Raúl Lado. Pero estaba en una caja, me recordó al gato de Strodinger, efectivamente. Que tiene que ver con la teoría de la física cuántica. Bien. Hemos, entonces, partido del estudio, del descubrimiento, del estudio del movimiento, de la comprensión, del movimiento, en el siglo XVII, por Galileo. Que describió cómo se mueven las cosas, cómo cambian las cosas. De lugar, en el espacio, y llevamos esto incluso, más allá a cómo cambia cualquier cosa en el universo. Cómo cambia cualquier cosa en los sistemas biológicos. Cómo cambia la materia en relaciones químicas. Cómo cambia. Cómo cambia. Dio lugar a que Galileo fundara, formar que la física, a partir de la cinemática, a partir de la cinemática, viene de la raíz de la palabra movimiento, cinemática. Y esto, formalmente, construye el primer edificio de la física, de la comprensión de la naturaleza física, viene de la palabra naturaleza. Bien. Entonces, ¿cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo funciona? Y eso, la base de eso en la física, es lo que conocemos como mecánica. La mecánica, entonces, es la descripción y el estudio de cómo cambian las cosas en el universo. Cómo se mueven las cosas en el universo. Así, Galileo decidió cómo se movía una bala de cañón, cómo se movía cualquier objeto material. Descubrió la aceleración de gravedad, como ese cambio de rapidez o de velocidad en el movimiento de los objetos. No entendió por qué la comprensión de ese cómo cambian y por qué cambian de esa manera, de la gravedad, fue finalmente explicada en ese momento, en esa época, en ese contexto de la mecánica galileana, de la mecánica del siglo XVII, al siglo XV... No, todavía en el siglo XVII, todavía en el siglo XVII, en el siglo XVII, Newton explica... Galileo explica... Galileo explica cómo cambian las cosas. Galileo contesta el por qué. El por qué cambian las cosas, el por qué se mueven, y lo hace a decir que existen fuerzas. Por ejemplo, la fuerza que hace que las cosas graviten, la fuerza de gravedad. La determinación de la aceleración de gravedad le permite a Newton describir por qué... que no solamente los objetos caen a tierra, gravitan a tierra, sino que le permite entender y explicar por qué incluso los planetas gravitan hacia el Sol, caen hacia el Sol. Recordemos que Galileo, además de físico, de tener físico, era astrónomo y trató de entender cómo se movían los planetas. Confió y tuvo evidencia para sostener el modelo en el momento planetario planteado previamente en el siglo XVI por Copérnico. Los planetas giran alrededor del Sol, no el Sol gira alrededor de la Tierra. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas circulares hacia Copérnico. Galileo encuentra evidencia de que así como no todo gira alrededor de la Tierra, solamente la Luna. encuentra que también hay cosas que giran alrededor de otras estrellas o planetas, en este caso los satélites de Júpiter que giran alrededor de Júpiter. Entonces confía en que Copérnico por la primera zona. Un colega corresponsal de Galileo y Johannes Kepler corrige el modelo legal de Copérnico diciendo no, los planetas no giran alrededor del Sol en órbitas circulares, en trayectores circulares, sin trayectores líquidas. Y el Sol ni siquiera está en el centro de ese elipse, está en un foco. Y le permite esa posición dentro del elipse en el foco al Sol le permite a Kepler final que explicar algo que los astrónomos de la antigüedad ya han visto, que los planetas se mueven de manera irregular, a veces muy rápido, a veces muy despacio. Como Galileo observó que los objetos lo habitan primero despacio y luego rápido. Entonces son Galileo y Kepler quienes describen la mecánica celeste, la mecánica de cómo se mueven los planetas, los objetos en el cielo. Cómo se mueven pero no por qué se mueven así. Se mueven más rápido en un momento y más despacio en otro. Como que se aceleran y se desaceleran. Quien explica por qué sucede eso es Newton. ¿Por qué? Porque las fuerzas son las que provocan que las cosas cambien su movimiento y hay una fuerza llamada fuerza de gravedad, dentro de esta fuerza hay una fuerza llamada fuerza de gravedad, que es la que hace que los planetas caigan hacia el sol, que se aceleren cuando caen hacia el sol como los objetos se aceleran cuando caen a tierra. Y de esta manera fundan la mecánica que nos permitió movernos desde siglos, entender cómo movernos desde antes, entender cómo movernos y por qué nos movíamos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Otra cosa que encontró Newton fue que estas fuerzas provocan el movimiento de la materia, de la masa. Esa es la segunda ley de Newton que es que las fuerzas provocan el cambio del movimiento de la materia. La materia. ¿Y qué es la materia? Hasta el momento no lo hemos contestado. Y ya está acabando el trimestre. Lo llevaremos a contestar. Lo llevaremos a encontrar una definición de materia. Bueno, lo que sí sabemos es que las fuerzas cuando cambian a la materia del lugar. Una fuerza cuando a una materia le cambia su posición del espacio está realizando trabajo. Y toda fuerza que provoque trabajo es, dijimos, energía. la energía es la capacidad de las fuerzas de mover las cuas energías. Toda energía es capaz de mover y todo es algo. A esa energía le llamamos energía potencial. La energía potencial, la manera más sencilla de describirla es, pues la energía la energía potencial es la que es capaz de mover las cosas y cuando se mueven esta energía empieza a desaparecer transformándose en energía cinética, energía de movimientos, energía cinemática del problema, energía de movimientos. Y estas dos juntas dan la energía total. la energía es movimiento, cambio de posición. Cuando revisamos el estado de agregación de la materia, quien sabe que sea la materia, pero sabemos que está agregada, puede estar compacta, puede estar dispersa, la materia se encuentra, quien sabe que esto se encuentra en tres estados de agregación. El más compacto es el sólido. el que sigue en desgregación es el líquido y cuando se desgrega más todavía es el gas o vapor. Eso nos llevó a considerar que la materia puede estar formada por cosas muy pequeñas. Cuando se desgrega mucho llega a materia elemental, a lo más elemental de la materia. Y es así como en el siglo XIX, John Dalton, después de identificar que esa materia que se desgrega en partículas muy pequeñas, muy, muy, muy pequeñas, cada conjunto de ese tipo de partículas tiene propiedades únicas, que las distingue de otras partículas pequeñas. y eso es la teoría atómica. No sabemos qué es la materia, pero sabemos que está formada por átomos, por partículas muy pequeñas, que son diferentes dependiendo de cada tipo de materia. El cobre es color cobre, el hierro es color hierro, no, es color gris, gris brillante, el yodo es color violeta, el azufre es amarillo, cada tipo de materia única tiene características peculiares cuando la observamos. Algunos son duros, otros son duros pero maleables como el cobre, es un material duro, es maleable, hay otros que son brises brillantes, se parecen al hierro, pero son líquidos en la diferencia del hierro, como el mercurio, el mercurio es un metal líquido, el yodo es líquido, es un material color violeta pero líquido, si encontramos que hay materia que se encuentra en estado de agregación fórmida, líquida, y otros son gases, hay un gas verdusco, color verde, pero que no se acerquen a él, porque si ven, si de repente lo veo, una nube verdosa, alejense, es cloro, es gas de cloro, cloro gasoso, el cloro en condiciones en las que estamos ahorita, si lo tuvieramos aquí, correríamos, porque es un gas verde que además es peligroso para los seres verdes, pero si ven una nube de gas verde, corran, aléjense, y cuéntense la que más no quieras hacer, no, cuéntenle a un servicio de emergencia, ok, a un servicio de emergencia, ok, esos son los elementos altos mismos, algunos, les digo, se agregan el agua de gas, otros de litros, otros de eso, pero que son, como están hechos, de que están hechos, vimos que estos estados de agregación dependen a veces de la cantidad de energía que hay en ellos, y esa energía de movimiento, esa energía de movimiento la conocimos como calor, el calor, el calor del movimiento, cualquier cosa que está en movimiento tiene calor, y mientras más movimiento tenga, más se agregará, vamos a agregar, se acercará a estar en un estado de agregación gaseosa. A veces está la cantidad de movimiento, y vimos que en algunas ocasiones la materia empieza a emitir luz, que hay materia de ese estilo que incluso es capaz de vencer a la fuerza de gravedad cuando adquiere propiedades que llamamos eléctricas, hablamos de la electricidad. Entonces, la electricidad es un algo que es capaz de mover a la materia, por lo tanto, sería una fuerza, ¿no? Fuerza eléctrica. Y pudimos encontrar, pudimos observar, pudimos determinar, acaso pudimos medir, solo por lo tanto, que nos trabajamos simplemente, podríamos haberlo medido, que la fuerza eléctrica es proporcional a la cantidad de cosas eléctricas dependiendo de qué tal lejos estén. Se parece a la fuerza gravitacional que es lo que usted ve aquí, la verdad es que viene a un poco de esto, para ser justo con Newton. La fuerza gravitatoria, la fuerza que hace que las cosas se muevan dependiendo de la masa, es proporcional, depende de las masas, y de qué tan lejos estén unas de otras. Bien, pudimos entonces ver esto y ver aquello. Y vimos que se comportan similares estas dos fuerzas, tienen la misma forma matemática, aunque dependen de cantidades diferentes. La fuerza gravitacional depende de una cantidad fundamental que es la masa, la cantidad de materia, mientras que la electricidad depende de una cantidad que no es fundamental que es la carga, una cantidad larga, es fundamental y secundaria es, es. Bien, encontramos que había un fenómeno similar a la electricidad del magnetismo, el magnetismo, que la fuerza y la fuerza magnética también es proporcionada a, teníamos un símbolo para campo, ¿cuál era? ¿te visen instrumentos? No hay polos C como campo, o podemos poner polos por la P, eran los polos, depende de los polos magnéticos y de qué tan lejos o qué tan cerca estén. Si recuerdan, también vimos esa descripción cuantitativa o sincuantitativa de la fuerza magnética. Si vimos cómo hay una relación entre la electricidad del magnetismo, son dos manifestaciones del mismo fenómeno. Estas dos, esas dos fuerzas son manifestaciones de una, son la fuerza que es el electromagnetismo. Vimos los efectos del electromagnetismo. Vimos que la electricidad, las cargas eléctricas, hay de dos tipos, positivas y negativas, según les puso nombre Benjamin Farnley. Que se mueven, si son diferentes, se atraen, se mueven y se atraen, si son iguales, se mueven pero alejándose unas de las otras. Si son diferentes, las cargas negativas se mueven hacia las positivas y las positivas hacia las negativas. Y las negativas, de hecho, les dimos un nombre, o vimos que tienen un nombre, las cargas negativas, las Q negativas, les llamamos como cuando producen un tipo de luz de alguna manera rayos católicos. Porque salen del polo negativo, del cátodo, el polo negativo se llama cátodo y de ahí salen las cargas negativas, se llaman entonces rayos católicos y se mueven hacia el ánodo que tendría entonces, los rayos católicos salen del ánodo y se mueven hacia el cátodo que tendría entonces cátodo. Recordemos entonces rápidamente a partir de este pequeño video que de alguna manera de la materia que forma el cátodo salen los rayos católicos salen los rayos católicos necesitan el cátodo metal cátodo metal anod fósil que se mueven ánodo en sólido acólicos y y de abar el cátodo los rayos católicos el cátodo el cátodo y el cáto el cátodo el cátodo el cátodo se puede usar el cátodo de de esa rama. Aquí podemos ver que los electrones están desplazados por un magneto. El católogo se mueve hacia arriba. Si revertimos un magneto, pretendíamos que el beam sería desplazado en la dirección oposible, y observamos que el beam está desplazado hacia arriba. Rayos catódicos, esas cargas negativas que salen del ánodo, les llaman electrones. Si les salen del ánodo, o algún material hecho de átomos, quiere decir entonces que los átomos tienen rayos catódicos en su composición. La materia, ¿qué es? Es un algo que está hecho o está formado, de alguna manera, por rayos catódicos. Cambiemos de nombre, rayos catódicos son partículas que llevan carga eléctrica. A los portadores de carga eléctrica les llamamos electrones. Pero, ¿carga eléctrica cuál? La carga eléctrica del ánodo. No, perdón, del ánodo, del cátodo, ¿no? Se mueven los rayos catódicos, salen de cátodas, le pusan de ver, me digo, ¿eh? ¿por qué no me dijeron? ¿Qué es el artículo? 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 Los rayos catódicos salen del cátodo y se mueven hacia el ánodo. El ánodo debe tener carga positiva. Entonces, los rayos catódicos son algo que está en la materia. De ese lado, en el caso del tubo, de este rayo de tubos catódicos que vimos, y esa materia tiene cosas negativas, tiene cargas negativas o partículas portadoras de la carga eléctrica negativa, de la carga del ánodo. Ya ven, como son portadores de la carga eléctrica, le llamamos entonces electrones. Ergo, la materia, esta materia que Galileo vio que caía y que Newton vio que para moverla se requiere una fuerza, esa materia de alguna manera tiene ahí electrones. Y se mueve hacia el ánodo que tiene partículas, tiene cargas positivas. En dos palabras, en la materia también debe haber cosas que tengan cargas negativas. La materia de esto está formada por dos tipos de cosas, dos tipos de materia, materia con carga negativa y materia con carga negativa. Los átomos estarían formados, vamos a ponerlo por allá, los átomos. Los átomos, escritos por la teoría crónica del átomo, que el átomo sabía cómo era, no tenía idea de cómo eran los dos átomos. Finalmente, la electricidad, el electromagnetismo, nos permitió generar un modelo de átomo donde la materia está formada por partículas con cargas eléctricas positivas. ¿Qué sería un modelo de átomo? Una cosa que tiene cargas eléctricas positivas y que se pueden separar, se pueden salir en forma de rayos catódicos. Pero además, además, de alguna manera producen luz. Los electrones estarían produciendo luz. Vimos que cuando los rayos catódicos pasan por el fósforo, el fósforo emite una luz de tonalidad verdosa. Tiempo después, tiempo después, un señor llamado Ernest Rutherford. Es un anuncio. Tres, rastro, muy pequeños, menos de 100 años, que es un horario que dejó. Cuando los rayos han distribuido, ¿qué es el arco? Pero también era el principio de partículas. ¿Qué es lo que Rutherford está haciendo? Hace 100 años ya. Descubrió cómo están realmente organizadas las cosas. Las cargas positivas y negativas. En el momento que se llevó el experimento, el atom era pensado a ser un bloc de positiva charge con los negativos de los electrones imedidos. Ahora, Redeford sete up un experimento a directo a beam de alfa-particles, que se conoce a ser heavy, positiva rechazada de los particulares, que ahora conocemos como núcleo, alhena de atoms, a través de una muy fina gold foil. La cana en el centro de la imagen contiene un pequeño americium-2-4-1 source, que produce alfa-particles. La mayoría de los particulares se absorben en el bronce. Hay una pequeña abierta, produciendo una beam de alfa-particles. Se pasan a través de un foil de oro, que es un papel de micrófono de thickness, y se detectan por uno de los dos detectores que se establecen alfa-particles. Uno de los detectores cuenta los particulares que se van a ir hacia adelante, que es la mayoría, y se han aumentado entre 1 y 2,000. De alguna manera de discusión, esta cosa le abierta cosas a lo largo. Pasan a través de un oro, y llegan a ese detector, donde se les da muchas. Y hay un detector que está en otra posición, y se ve que llegan a un kilómetro. Y se ve que llegan a un kilómetro. Y hemos replicado eso con tecnología de detectores modelos. Esa es una reproducción, con materiales modernos, de lo que hizo Ernest Rutherford hace más de 100 años. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo más o menos de esta manera, de manera real. Esa es una cadena de bloc de lead. Rutherford's model of anadam. Rutherford's scattering experiment. In 1911, Rutherford performed an experiment in which he bombarded a thin foil of a heavy metal like gold with a team of fast-moving alpha particles, which are doubly ionized helium ions, He2+, each having 2 units of positive charge, and 4 units of mass, 4U. These were obtained from radium placed in the cavity of a block of lead, and made into a fine beam with a slip. He observed the scattering of the rays after hitting the foil by placing a circular zinc sulfide screen around the metal foil. Where ever alpha particles struck the screen, a flash of light is produced at that point on the screen. That the heavy body present in an atom must be occupying a very small volume. Through these experiments, Rutherford made the following observations. Most of the particles, that is 99.9%, passed through the foil without undergoing any deflection. Some particles were deflected through small angles, and a few were deflected through large angles. Very few, only 1 in 12,000 were deflected back, that is, through an angle greater than 90 degrees. From these observations, Rutherford drew the following conclusions. Since most of the alpha particles, passed through the foil, without undergoing any deflections, there must be sufficient empty space within the atom. This small, heavy, positively charged body present within the atom was called nucleus. Las partículas eléctricas, esas positivas, Rutherford's nuclear model of an atom. On the basis of scattering experiments, Rutherford put forward a model of atom known as Rutherford's nuclear model. There is a positive charged center in an atom, called the nucleus, in which all the mass of an atom resides. The size of the nucleus is very small, as compared to the size of an atom. The electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. The electrones are also in the orbit. I don't know. I don't know. Okay. Okay. Y los electrones deben estarse alrededor, dice aquí, en órbitas. Pero, ¿cómo se dice eso? ¿Dónde están realmente los electrones? ¿Dónde están las cargas, los portadores de la carga eléctrica animativa en la materia? Las cargas positivas, o las cargas del ánodo, están todas juntas en el centro. Se hizo evidente porque, de repente, lanzar esas partículas, también tenían carga eléctrica positiva, si interactuaban con ellas, tendrían que separarse, rebotar. Y rebotaban dependiendo de la posición en la que colisionarían. Pero la mayor parte de las partículas positivas lanzadas atravesaban entonces la lámina de oro. Quiere decir que está hueco. Pueden pasar a través de ella esas cargas positivas, librando a las cargas negativas que estarían formando parte del átomo que imaginaba datos. ¿Dónde están? Decían, en órbitas. Bueno, alrededor de... ¿Pero en qué posición? ¿En qué posición estarían esas partículas? Estarían en posiciones que fueron evidenciadas por medio de las observaciones hechas del espectro electromagnético de la luz que emite la materia poniendo una flama cuando es dispersa esta por un prisma, es decir, por el mismo experimento óptico de Newton que es en el cual una fuente de luz emite luz y si fuera blanca, esta se separaría al pasar por un prisma en los seis colores de luz del espectro de la luz visible. Bueno, aquí les presento a Gustav Kirchhoff, Robert Hunzen, el que hizo el mechero de la gran nota y el que hizo la experiencia de la chica. ¿Y qué lo conservaban? Inicialmente, sin el dispositivo en el aparato, sin el espectrómer, sin el analizador de espectros o medidor de espectros espectrómetros. Si uno da una flama, el color va a depender, según observaron Kirchhoff y Hunzen, del material del que están hechos, de los átomos de los cuales están hechos los materiales que están quemando e iniciando la flama. Cuando un material se quema, emite una flama. ¿Qué es lo que se da cuando un material se quema? Si está emitiendo una flama, se está emitiendo luz y los electrones no usen luz que se atena y la diferencia entre diferentes elementos químicos entre átomos y diferentes elementos químicos debe ser la cantidad de electrones en estos elementos químicos. Quizá entonces estos colores distintos que van desde la violeta hasta el rojo, pasando por el verde, el amarillo, el agua, el índigo tal vez también, estarán asociados a la forma en la que están los electrones alrededor del núcleo tónico. Pues sí. Cada color de luz se distingue uno de otro dependiendo de la frecuencia o de la longitud de sus ondas. Por lo tanto, la energía. Si la energía es aquella debida a la fuerza eléctrica y magnética que forma al átomo debido a las diferencias de cargas eléctricas, mientras más cerca estén las partículas eléctricas adentro del núcleo tónico, más grande será la fuerza con la que están sujetos los electrones del núcleo tónico positivo. Mayor deberá ser la cantidad de energía de esos electrones sujetos al átomo y los que estén más lejos, ¿cómo será la energía? Como la distancia a escala del átomo es más grande, la energía de unión al núcleo tónico deberá ser más pequeña. Átomos con electrones más lejanos del núcleo, átomos más grandes, deberá entonces cuando se mueven sus electrones emitir luz de energía menor. En cambio, átomos más pequeños al mover sus electrones al emitir luz deberán emitir luz de mayor cantidad de energía. y lo que vemos precisamente es eso. Y entonces, la observación de los colores de luz que emiten los elementos químicos cuando se queman permitió estimar qué tan lejos están los electrones del núcleo tónico y permitió pasar del modelo de Dalton al modelo de Rutherford, donde estaban los electrones ahí todos dando vueltas alrededor del núcleo tónico, no dan vueltas de manera loca o desorganizada alrededor del núcleo tónico, sino en distancias y posiciones específicas. Con cantidades de energía específica, está aquí el electrón o está acá, no puede estar el negro. Tiene una cantidad de energía específica, una cantidad de energía específica del electrón que está aquí, porque si estuviera acá tendría una cantidad de energía diferente. ¿Cómo se determina esa cantidad? Esa cantidad, esa energía del electrón que corresponde también al color de luz que emitiría cuando se separa, está determinada esa energía por la frecuencia del color de luz y una constante que es la constante de Planck. Esta es la ecuación de Planck. Por cierto, mi gato se llama Planck. No se va a ver. El gato de Planck. La ecuación de Planck nos describe entonces la cantidad de energía que tienen los electrónes dependiendo de qué tan lejos está el negro de Planck. Y que debe tener esta cantidad de energía, no una intermedia. Si la cantidad de energía cambia, entonces se hagan un montón diferente. Estará en una posición diferente alrededor del átomo. Y a esta que es la ecuación que nos describe cómo funcionan, cómo se mueven, cómo se comporta la materia a escala atómica, incluso cuando los átomos se juntan y forman compuestos, nos dice cómo se mueven, cómo cambian, el cómo y el por qué. Es entonces una descripción de la naturaleza a escala atómica. Es por lo tanto una descripción de la mecánica, de la física, no a escala macroscópica de las grandes masas y los grandes cuerpos, como la describe la mecánica de Galileo y Newton, sino en la descripción de la actualeza a partir de este concepto es la descripción de la física a escala atómica o molecular que depende de las cantidades y de la energía específica que tiene cada partícula en esta escala de la naturaleza del universo. Por eso se conoce como física cuántica o mecánica cuántica. La mecánica cuántica entonces es la descripción del comportamiento de la materia a escala cuántica y molecular. Y nos ayuda a entender cómo se comporta la materia a esa escala de materia, a esa escala de descripción de la materia, a esa escala de espacio, cómo se juntan entre sí esas partículas y cómo dan lugar a la materia macroscópica. Pero cuando la escala aumenta entonces las fuerzas que empiezan a operar son las fuerzas de la mecánica newtoniana o galiliana a la que llamamos mecánica de acción. Donde la fuerza que nos gobierna es la fuerza de gravedad. A escala un poco más pequeña es la fuerza eléctrica de la fuerza magnética y el electromagnetismo es la que mantienen nosotros. Cédulas juntas a nuestras biomoléculas interactuando entre sí. Pero lo que mantiene a las biomoléculas hundidas en sus átomos son las fuerzas descritas por la mecánica. A esa escala funciona. Y se observa fenómenos raros, fenómenos que solamente suceden esa escala de la materia no se aprecian a escala de la materia en grande macroscópica, escala newtoniana de la luz. Vimos, por ejemplo, en el caso de la luz el efecto de la refracción de la luz, de la reflexión de la luz pero también de la difracción de la luz. Recuerden que cuando la luz pasa a través de una reja, de una malla, de un orificio o de varios edificios se despesa de manera un tanto curiosa pero nos permitió eso entender que la luz tiene comportamiento de onda. La difracción de la luz nos demuestra que la luz tiene comportamiento de onda. No es que tenga un comportamiento de partícula, si rebota como una pelota que se refleja cuando se refleja por ejemplo o incluso cuando se refracta cuando pasa de un medio a otro medio de la diferencia de inmediato cambia su dirección. Hagan rodar una pelota por el piso sólido y luego haganla rodar sobre una alfombra y van a ver que cuando pasa del piso sin alfombra al piso liso a la alfombra se desvía porque la forma en la que interactúa con ambos medios es diferente. Algo así podríamos entender el comportamiento de una esfera o una pelota o una partícula cuando cambia de un medio a otro pero no así la difracción de la luz. Hay otro fenómeno interesante que se presenta solamente en el caso de estas partículas a escala atómica y es este fenómeno. Un fenómeno finalmente descrito un experimento mental para un experimento Schrodinger. La teoría cuántica genera muchas paradojas quizás la más importante es la de la superposición la idea de que un objeto pueda estar en un sitio y en otro al mismo tiempo esta cualidad se ha demostrado en las partículas subatómicas pero ¿qué ocurre con los objetos macroscópicos? Schrodinger adquirió un experimento mental para intentar resolver esta incógnita. Los nubes de casa para llevarlo a cabo solo necesitamos una caja opaca un rato en su interior y un dispositivo formado por un detector de electrones un martillo y una botella llena de veneno. El detector tiene un 50% de posibilidades de captar un electrón. Si el electrón toma la ruta A el dispositivo se activará el martillo golpeará la botella y el veneno matará irremediablemente al rato. En cambio si el electrón toma la ruta B ningún electrón alcanzará el detector el veneno seguirá en la botella y el gato vivirá. Con su capacidad cuántica para estar en dos sitios al mismo tiempo el electrón habrá tomado simultáneamente la ruta A y B. ¿Es cierto eso de que un electrón puede estar en dos espacios físicos al mismo tiempo? El desarrollo posterior del modelo autónomo del modelo de Rutherford al modelo de Bohr que es el que se basa en los orbitales de los electrones de acuerdo a la espectroscopía nos permite entender cómo se arreglan los electrones y las cargas positivas de los átomos en el átomo mismo sobre todo cómo se arreglan los electrones alrededor el núcleo está en el núcleo están las cargas positivas los electrones están alrededor y cada átomo se distingue uno del otro de los átomos para estar mejor el átomo más pequeño es el hidrógeno tiene un electrón el átomo que sigue en tamaño severo es el que se usó para el experimento de Rutherford y tiene entonces dos electrones Rutherford decía que los electrones tendrían que estar alrededor del núcleo atónico tomemos el modelo de Rutherford la carga positiva del hidrógeno en el centro y el electrón alrededor ahí está tranquilamente un átomo de hidrógeno de acuerdo a Rutherford el átomo de ello cómo serán los protones en el núcleo y dos electrones alrededor del núcleo hay un problema con eso y creo que ya lo discutimos la fuerza electrostática nos diría que estos dos electrones estarían muy separados tendrían que separarse no pueden estar en el mismo espacio del mismo orbital finalmente un orbital es un espacio donde hay electrones pero hay una argumentaría bueno está el magnetismo y vimos que la inducción magnética y la inducción eléctrica son la producción de magnetismo cuando hay movimiento eléctrico y el contrario es la generación de electricidad cuando hay movimiento magnético bien si imaginamos que los electrones se mueven o si sabemos los electrones se mueven y si se están moviendo alrededor del núcleo atómico pues probablemente tengan movimientos que hagan dos movimientos diferentes cada electrón y esos dos movimientos si fueran en direcciones opuestas generarían campos magnéticos opuestos y entonces el campo magnético estaría ayudando a los electrones no se separen de acuerdo a la fuerza electrostática sino que se mantengan juntos con la fuerza magnética de hecho hay una propuesta dentro de la teoría cuántica que es el número de spin el spin es un movimiento que deben tener los electrones que deben tener dos valores diferentes opuestos más un medio y menos un medio para que dos electrones se ocupen del mismo espacio deberían tener spins diferentes spins opuestos más un medio estará generando un campo magnético en un sentido menos un medio estará generando un campo magnético en un sentido opuesto y entonces habrá fuerza magnética que mantenga los electrones en el mismo orbital que bueno porque entonces el de átomo de ellos si puede existir si no no existiría ¿cuál sigue? sacan sus tablas periódicas el litio litio 3 quiere decir que tiene tres electrones ¿cómo están esos tres electrones alrededor del núcleo? ya no dibujemos el núcleo nada más un núcleo habría tres cargas positivas ahí ¿y dónde están los tres electrones? la teoría de croma atlética me justifica que tenga yo dos electrones aquí uno aquí otro acá unidos por fuerza más lejos ¿y el tercero? tener que estar en otro orbital probablemente más lejos eso sería evidente si el litio cuando se quema emitiera al menos dos tipos de color de luz y si lo hace si lo hace puedo ver al exigir un siguiente átomo ¿cuál es el de un atónico cuatro? cuatro ¿cuál es? ¿cuál es? periódicas símbolo B ¿correcto? entonces serían cuatro electrones ya no escribo cuatro E sino dibujo el número de los dos electrones en un orbital y otros dos electrones en otro orbital de hecho esto sería el modelo de Bohr todavía en el modelo de Bohr podemos tener hasta dos electrones en un orbital ¿cuál sería el siguiente elemento químico? cinco Bohr Bohr B tengo entonces un nucleotónico dos electrones en un orbital dos electrones en otro orbital le ponemos más orbitales como si fueran planetas alrededor del Sol no la evidencia experimentada sugiere que no es exilatón porque entonces los átomos serían redondos todos y todos sus enlaces serían iguales y no todas las formas en la creación de los átomos son iguales si todos los uniones fueran iguales no habría diversidad en la estructura de la materia en el universo ¿han visto cristales de de hielo de agua? ya viene navidad ¿cómo adornan las casas? con copitos de nieve dibujados ¿cómo los dibujan? como figuras hexagonales ¿no? ¿y saben que eso es cierto? ¿cuál? las moléculas de agua cuando se agregan en estado sólido forman cristales que tienen ángulos específicos que son diferentes a los cristales que podrán ustedes ver con la lupa de una molécula de cloruro de sodio ustedes pueden ver en su casa a lo largo que lleguen a su casa tomen el salero pongan un poco de sal en la mesa expliquen a su mamá que están haciendo una observación fisico-química están cerrando el curso de física biológica y están estudiando la estructura atómica o molecular del cloro de sodio los cristales del cloro de sodio son públicos son diferentes a los de agua ¿de qué depende entonces la estructura de la materia? depende de cómo sea la materia hasta la atómica eso no puede ser todo igual el estudio de la forma de la materia nos ha mostrado que ese quinto electrón se encuentra en un orbital no circular alrededor del núcleo atómico sino que se encuentra hacia un lado del átomo del núcleo atómico aquí estaría el electrón el quinto electrón del borde y tiene que ver con el gato de su orden las evidencias sugieren que el electrón también puede estar acá es más está en los dos lugares al mismo tiempo pero no son dos electrones es uno solo es un solo electrón que está en dos regiones al mismo tiempo y no es el espíritu sano eso lo podemos demostrar experimentalmente no es fácil pero se puede demostrar experimentalmente lo voy a dibujar en rojo para mostrar que es un solo electrón en dos posiciones al mismo tiempo lo que demuestra que esta paradoja planteada por Schrodinger si es real los siguientes átomos ¿cuál sigue el de oro? seis carbono de lo que estamos hechos nuestros átomos de carbono tienen de hecho ahora sí dos electrones más que el de vidrio tiene uno aquí y otro acá son dos cuatro seis electrones y el sexto electrón está vamos a decir por arriba y abajo del ultratón al mismo tiempo ¿por qué? no sabemos pero así es la naturaleza así es y la química estructural lo ha demostrado tanto el gato estará vivo y muerto a la vez solo en el momento en que alguien abre la caja pero no habrá tomado simultáneamente la ruta A y B por lo tanto el gato estará vivo y muerto a la vez solo en el momento en que alguien abre la caja y observe su interior el gato se definirá o vivo o muerto pero ¿cómo puede algo o alguien estar vivo y muerto a la vez? lo que pasa realmente tiene que ver con la decoherencia según este fenómeno el estado del gato se centra en el entorno gradualmente en lugar de quedar atrapado dentro de la caja hasta que alguien habla cuanto mayor más caliente y más caótico sea un objeto más rápidamente se centra la información al entorno y un gato es un objeto grande caliente y caótico en cambio los átomos se pueden enfriar mucho y además no son caóticos consiguen aislarse del entorno y mantenerse en su perpos social la decoherencia es la clave para entender la diferencia entre los objetos macroscópicos y los microscópicos los átomos obedecen las leyes de la mecánica cuántica pero los gatos no no es por desobedientes bueno mi gato blanca a veces es desobediente por general es bastante obediente no es lo que les decía hacer un momento a escala nuestra a escala macroscópica digamos la naturaleza sigue las leyes de la mecánica clásica así se comporta y siguen siendo válidas siguen siendo inteligentes nadie nadie puede decir Newton se equivocó no Newton vio hasta donde alcanzaba su vista y fue porque no alcanzó a ver los núcleos los átomos simplemente quien concibió ya como concepto moderno los átomos fue John Dalton hasta el año 1811 ya casi dos siglos después de Newton bien después de que Newton desarrollara la mecánica la dinámica dentro de la mecánica la mecánica clásica es a partir de los trabajos de Newton con la teoría atómica y que llegamos a la estructura del átomo que hace 110 años aproximadamente Max Planck plantea que la materia está formada por partículas con energía con cantidades específicas de energía por eso es que se llama teoría cuántica se refiere a la cantidad a la cuánta energía tiene un electrón en un lugar un núcleo una partícula positiva de un núcleo atómico en ese lugar y esa cantidad o cuantidad es a lo que llamamos un cuánto entonces ¿qué es un cuánto? es la cantidad de energía que tiene cualquier partícula de un átomo sea solo o acompañado de un compuesto o molécula sea un compuesto molecular o compuesto y finalmente cuando cuenten cuántos cuenten cuántos cuántos cuentan y tengo que terminar con una frase con una frase expresada por uno de los pilares de la mecánica cuántica en la segunda mitad del siglo XX del profesor Richard Feynman y esto lo voy a tomar en un sitio web que tengo yo antes no tenía el antopelo digo así tenía la recuición y es esta frase de aquí del profesor Richard Feynman Puedo con seguridad decir que nadie entiende la mecánica cuántica Richard P. Feynman premio Nobel en física por haber descrito el comportamiento de la electricidad a escala cuántica y con estos cuentos cuánticos estamos terminados nuestra sesión del día de hoy casi el curso mañana lo que vamos a hacer o lo que van a hacer ustedes es de manera general gruesa para redondear todo esto que vimos hoy un experimento similar al que realizaron Kirchhoff y Bunsen en el laboratorio del agua de ustedes con el mechero de Bunsen cuando terminen se lo regresen por favor o con los mecheros tipo Bunsen que tenemos aquí en la universidad para poder redondear esto a través de un último ejercicio que harían el día de mañana por hoy entonces nada más por terminada nuestra sesión con los mechero de un último ejercicio